¡A ver cómo gritan de este lado! ¡A ver cómo gritan de este lado! ¡A ver de este lado! ¡Wow! De este lado gritan muy fuerte. ¡A ver de frente! ¡Wow! Sí que están prendidos allá, ¿eh? ¡A ver de aquí! ¡A ver por allá! ¡Y a ver allá arriba! ¡Está reñida, está reñida la competencia! ¡A ver ahora todos juntos! ¡¿Dónde está México?! ¡Sí! 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 Ahora sí, con ustedes, pero quiero que me ayuden a cantar, si no, me voy a enojar. Me voy a despedir, pero quiero que me acompañen con... ¡Bella traición! ¡A ver qué tan prendidos están! ¡Un grito fuerte! ¡Bella traición! ¡No! 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 Me levanto y vuelvo a caer por ti Cada vez que te apareces frente a mí Porque sin ti no camino ni destino estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente en mi futuro Sálvame, es la vida de mi sol Te mando a tu ser Perdona si te olvido de ti Lo siento si hago de la ilusión No me importa el juramento que te di Me dice que tu amor terminó Que solo eres una canción de ayer Un suspiro que en el aire se quedó Porque sin ti no camino ni destino estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente en mi futuro Tú sálvame, es la bella canción Te mando a tu ser ¿Dónde estarás cuando mis labios te desee? ¿Dónde estarás cuando mis labios te desee? ¿Dónde estará el sueño tan dulce que él era de Dios? Fuiste mi bella traición Fuiste mi bella traición Porque sin ti no yo vivo ni destino estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no es presente de mi futuro, sálvame Nuestra bella traición Nuestra bella traición Nuestra bella traición Que mató mi razón Que mató mi razón Nuestra bella traición